Hola, me llamo Grace. Me llamo Hannah. Me llamo Alex. Me llamo Ethan. Me llamo Bailey. Me llamo Olivia. Y este es nuestro proyecto. Este es el Teatro de Norvo. Hay muchos eventos musicales aquí. Hay también muchos eventos bailes. Por música, hay muchos eventos diversos. Por ejemplo, la orquestra toca música clásica a menudo durante el año. Pero hay otros eventos diversos durante el año también. Por ejemplo, había un Somali Night en los principios de abril. Durante Somali Night, muchos artistas diferentes desde la comunidad somalia estaban presentes. Hay muchos otros eventos en Norvo también. Eventos diferentes resultan compositores diferentes o culturas diferentes. En general, hay muchas opciones por los estudiantes. ¿Cuándo ocurren estos eventos musicales? En general, los eventos musicales ocurren durante la tarde o la noche. Es raro cuando un evento ocurre en la mañana. ¿Qué son algunos ejemplos de eventos bailes aquí? Si te gusta ver los espectáculos de baile, hay muchos aquí en campus. Hay espectáculos de muchas variedades. En el Teatro de Northrop, tú puedes ver bailes y bailes contemporáneos. Aquí, estudiantes pueden comprar boletos de prisa por menos dinero en la mañana del espectáculo. ¿Qué son algunos de los espectáculos que pueden ser listos? Algunos bailes que han desempeñado recientemente en el Teatro de Northrop incluyen Romeo y Juliet por la Ballet de Monte Carlo y Swan Lake por la Houston Ballet. El Teatro de Northrop resalta a muchos artistas desde alrededor de los Twin Cities. En la otra mano, Ted Mann generalmente resalta música de los estudiantes de UMN. Hay muchos conciertos de la Orquestra del UMN, instrumentistas del UMN y cantantes del UMN. Todavía tienen muchos eventos buenos, aunque debes mirar. También, tú puedes ver espectáculos de baile en Barbara Barker, el Centro para Baile. Estudiantes que están estudiando baile aquí en la Universidad de Minnesota presentan espectáculos en el otoño y la primavera. Estos espectáculos son baratos para otros estudiantes de la Universidad de Minnesota asistir. Los bailadores muestran lo que han aprendido en el semestre pasado. Los bailes te muestran ideas del amor, de la lucha, de la amistad, de la tristeza y más. Si te gusta baile o si tú nunca veías un espectáculo de baile, uno de los muchos espectáculos en campus es una manera excelente a pasar la tarde. Un tipo de entrenamiento muy popular con estudiantes es uno que es interactivo, juegos. Hay eventos con juegos en muchos lugares todos los días en la universidad. Por ejemplo, hay clubes y organizaciones encantables que tienen juegos y eventos abiertos por todos. Mi lugar favorito para jugar juegos es Goldie's Game Room, un espacio muy largo en el fondo de Coffman Memorial Union. El lugar es un favorito de muchos estudiantes para relajarse durante tiempo libre. Hay una raridad de actividades que cambian a lo largo de la semana. Miércoles puede ganar premios en ringtone. Y jueves ganar premios en trivia. Sábado se vuelve destacado su habilidad en karaoke. Hay muchos juegos como videojuegos detrás. Aquí está Bill Yard. Y está fútbolito. Y en el otro lado es Bolo. No olvides probar la comida. Los pretzel poppers son delicioso. Y también los corndogs. Con compañeros, comida y competencia, Goldie's Game Room es el ejemplo perfecto para representar las opciones de juegos en la universidad. Hay muchas opciones si quieres estar enfrentado en la Universidad de Minnesota, como los todos deportes. Sí, estamos cerca de TCF Thing Stadium, donde el equipo de fútbol americano practican y juegan deportes. Sí, sí. También el equipo de fútbol Minnesota United juega aquí. Hay muchas opciones más por deportes en la universidad. Pero, ¿dónde están? ¿Dónde están? El balancesto está aquí. Yo estoy un aficionado de balancesto y es muy enfrentado. Y... ¡Kobe! Sí. Pero no es todo. ¿No? ¿Es todo? Sí. ¡El hockey está aquí también! Muy, muy opciones para el frontado en la Universidad de Minnesota. Hockey, vamos a esto. Fútbol América. Y el TCF Bank Stadium. Estoy en la opción final de Minnesota deportes. Baseline tenis. Tenis es mi deporte favorito y no cuesta dinero. Y es tenis todo el tiempo. Oh, hola. No te veo. ¿Te gusta tenis también? Sí, sí. Me gusta Baseline porque no cuesta dinero y tenis es mi deporte favorito. Bienvenido a Cosme Memorial Union Theatre. En este teatro, los estudiantes pueden ver una gran variedad de películas. de la aventura, la ciencia ficción, el horror, el misterio, la comedia y el romance. El teatro en el SA y el campus de St. Paul muestran películas gratis a los estudiantes de la Universidad de Minnesota. Es un lugar muy popular para que los estudiantes vayan a ver películas sin tener que salir del campus. En este destino eran los estudiantes pueden ver películas de St. Anthony Maine el cine. Ofrecen opciones de películas similares a Kauffman y muestran películas más nuevas. En St. Anthony los estudiantes principales tendrían que comprar los palestros pero la universidad proporciona cupones a los estudiantes para que pueden ir a las películas por un precio reasonable. Es otra atracción popular para los estudiantes ir a las películas actuales que se muestran en el campus son Star Wars, The Last Jedi y Jumanji Welcome to the Jungle. Si te gustan los espectáculos de teatro debes visitar a Rariffle. Aquí el departamento de teatro produce muchas obras de teatro y hay mucha variedad como obras de histórico, de drama, musicales y Shakespeare y mucho más. Hay algo para todos. Yo he visto muchas producciones aquí y todos me entretienen. En las producciones aquí los actores hicieron sus papeles con mucha destreza y también los directores hicieron la trama muy clara y también los diseños de las luces y el escenario fue destacados. Aquí el departamento enfoque mucho en los problemas sociales. Escogen guiones que tienen un mensaje fuerte que quiere contar. Por ejemplo, el próximo año va a producir FML, una obra sobre los adolescentes y el internet y cómo el mundo está cambiando. Entonces, ve una obra de teatro aquí. Adiós. Gracias por ver. Hasta mañana. Hasta luego. Hasta la próxima. Hasta pronto. Hasta luego. 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 Hasta luego.